¿Qué pasa chicos? Comenzamos a verles cuento. En esta ocasión les traigo un mazo espectacular para reventar todo aquello que se cruce en tu camino. Y lo digo principalmente porque con esta gran combinación he reventado muchos de los mazos más fuertes del meta actual. Ya lo verán en unos instantes. Primeramente veamos la composición. Golem, Dragón Eléctrico, Príncipe Oscuro, Tornado. Llevamos también la Fénix, el Leñador, el Recolector de Elixir y por último el Barbaril. 4.5 es el coste medio de Elixir de esta gran combinación y creo que este es el único pero del mazo que es muy pesado. Tiene un coste medio de Elixir bastante lento con lo cual tienes que jugar tranquilo, relajado, plantando tus recolectores en el momento más oportuno pero también presionando sin necesidad de tirar el golem. Digamos que este es uno de los consejos que les quiero compartir para que puedan sacarle el máximo provecho posible a este mazo. No es necesario plantar el golem siempre que quieras atacar. En algunos casos puedes aprovechar las cartas de defensa para irte al contraataque a lo mejor con un Príncipe Oscuro, acompañando con Dragón Eléctrico de la defensa previa, asistes con Tornado para limpiarte todos los obstáculos defensivos y de ahí cuando sepas que ya tienes una ventaja ya puedes tirar el golem sin mayores complicaciones. Eso sí, para las personas que no están acostumbrados a jugar sin hechizo fuerte a lo mejor les puede pesar un poquito. Pero digamos que la mecánica es bastante simple, plantas recolector, esperas una ventaja en el elixir, tiras el golem, asistes con toda la porquería detrás y listo, GG well play. El resto se hace solo. Así que si les parece bien vamos a jugar algunas cuantas partidas únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de los mazos más molestos del meta actual. Así que si les parece bien vamos a darle. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día, nos toca en contra de Rommel del Clan Revenant. Perfecto, pues comenzamos con Barbaril por el lateral derecho únicamente para ciclar y tener a la mano lo antes posible el recolector de elixir. Ok, entonces vamos con la fénix también desde la parte de atrás de la torre del rey. El tipo viene con fantasma. Voy a buscar activarme la torre del rey de una vez porque parece ser un pecariete de manual. Entonces ahí me activo torre, perfectísimo. Esperaba hacerlo sin asumir daño, pero bueno, no se puede todo en esta vida. Así que por acá, vente para acá chiquito, que acá te arreglo tu asunto. Ah, es chiquita, es chiquita porque es la bandida. A ver, 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 a ver. Excelente, vámonos, vámonos. Vámonos. Ahora, recolector de elixir por acá y un caballero dorado muy mal utilizado, eh. Un caballero dorado muy mal utilizado. Lo que me preocupa aquí en este enfrentamiento es que parece, parece que no es un mazo de pecariete. Si no es más bien un... una triple mosquetera. Es un mazo de triple mosquetera, lo cual me preocupa bastante porque a ver, si me acumula la triple mosquetera, yo no tengo hechizo fuerte, yo no tengo hechizo de daño directo, entonces el tipo lo puede defender muy fácilmente. Puede defender muy fácilmente un push con golem, fénix y dragón eléctrico. Sin embargo, podemos tratar de hacer alguna pequeña, bueno, una pequeña jugada que a lo mejor nos permita llevarnos el enfrentamiento fácilmente. Entonces, podemos plantar recolectores, podemos jugar a base de recolectores y el tipo tiene, evidentemente, que hacer algo más. Tiene que tirar cosas por acá, ahí está. Sacrifica a los bárbaros delote, que también son una excelente defensa. Nice. Perfecto. Vamos aquí así. Vamos a spamear. Perfecto, otro recolector Ahí está, muere Muere, 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 bien, 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 bien Vamos, 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 la Fenix, la Fenix, la Fenix No perdona, señores, señores, conecta como Uy, 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 pero mira que violenta, mira que violenta Vamos con el golem por el lateral izquierdo Le hicimos muy buen daño con ese push, le hicimos muy buen daño con ese push Pero lo que necesito es tratar de defender desesperadamente todo lo que se viene por acá Porque si no el tipo me puede reventar Por acá necesito quitarme a esto, todo esto, todo esto, todo esto Ahí está, perfecto, lo conseguimos, chicos, evitamos el daño Bueno, evitamos, mejor dicho, que nos tumbe la torre Ahora nos vamos como puerca en tobogán por el lateral izquierdo Aprovechando el push, el pequeño push que se hizo en automático Por el lateral derecho con ese dragón eléctrico Yo creo que esto es más que suficiente Ahora tiramos el siguiente golem Vente pa' acá, chiquita, caquete, arregla tu asunto Vente pa' acá, chiquita, caquete, arregla tu asunto La triple mosquetera que queda completamente aliquilada Los bárbaros de élite que los tira en el lugar indicado En el lateral contrario ¡Vámonos! Conecte el golem, señoras y señores Y estas van a ser dos coronas ¡No! Se quedó a nada, desgraciado, infeliz Se quedó a nada A ver, la jugó mal, eh La jugó mal No sé, a ver Díganmelo en el chat ¿La jugué bien o él la jugó muy mal? Porque yo siento que yo también tuve algo que ver en esta partida, eh Siento que hice lo correcto Le presioné cuando el tipo tenía los recolectores Le presioné cuando sabía que no tenía nada para la defensa Y al final eso hace que gaste demasiado elixir Y que no se enfoque tanto en plantar los recolectores De esta forma yo gano mucho elixir Y logro bajarle un poquito de vida a las torres Se queda únicamente con un recolector Yo con dos Y de esta forma logro defender perfectamente bien sus ataques Planto mi golem en el momento más oportuno Y le hice una familia completa Lo reventé en un 2x3 Venga chicos, segundo rival del día Nos toca ahora en contra de AlexGamer-MX Perfecto Pues comenzamos con la Fénix y el Barbar Por el lateral izquierdo No sé si podría activarme torre Me parece a mí que no Entonces ni siquiera lo voy a intentar, eh Te lo juro, ni siquiera lo voy a intentar Lo que sí es que voy a plantar un recolector por acá Y yo creo que un tornadaso por acá A lo mejor me la juego mucho A lo mejor me la juego mucho No, 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 no Todo está bien, todo está bien Todo está bajo control Pero no me cuadra el mazo del rival, eh Porque trae Arquero Mágico Veneno Y... Jaula del Forzudo Puede ser un mazo de rompemuros con minero Pero no estoy muy seguro, eh No estoy 100% convencido Igual vamos a probar suerte Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace unos instantes Vamos a ir metiendo presión poquito a poquito Desde la parte de atrás Ciclando nuestras cartas Para tener esa ventaja en el Ixir Es importantísimo que tengamos en todo momento Un recolector en el campo de batalla Porque con este mazo Que tiene un coste medio de 4.5 Dependemos de ello justamente Dependemos de una ventaja en el Ixir Que nos permita Llegar de manera contundente y aplastante Hasta las torres de nuestros oponentes Por acá tiramos así Por acá hacemos así Perfecto A ver que vas a tirar, men Que vas a tirar, brode Que vas a tirar, brode Nice Es que, a ver, me va a ciclar muy rápido los venenos Porque el vato trae campeón, eh El vato al traer campeón Va a ciclar un poquito más rápido los venenos Que yo los recolectores Pero igual tampoco está tan mal Porque chequen, ya le metimos un poquito de chip damage allá Entonces podríamos tirar aquí dragón eléctrico La fénix me la puedo reservar para más adelante Recordemos que la fénix al tener más DPS Que el dragón eléctrico Nos conviene un poquito más Para cuando nos venga una win condition real Entonces por acá lo que podremos hacer sería esto Le tiramos así Está, nos lo quitamos Uy, excelente, bien Y le pegamos a la torre aparte, eh Creo que la estoy jugando muy bien esta partida Igual que la anterior La estoy jugando muy, muy bien Vamos ahora con el golem por acá El tipo puede venir si quiere por el lateral derecho No sé, podría traer más su cementerio, eh Pero no estoy muy convencido todavía Necesito ver, necesito esperar un poco Necesito esperar un poco Porque evidentemente necesitamos hacer uso de este Bien Uy, se equivocó, chicos Se equivocó, se equivocó, se equivocó Ahí está, ahí está, ahí está Cárgatelo, cárgatelo No, 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 no Ay, no se va a cargar eso, ¿verdad? No se lo va a cargar Uy, sí, 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 sí Genial, 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 genial Vamos, 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 vamos Igual llega el golem, eh Igual llega el golem Igual llega el golem Necesitamos quitarlos de encima Todo el push que viene Estamos bien No entendí esa jaula del forzudo Sinceramente, eh No entendí para nada la jaula del forzudo Pero igual está bien Ojo, eh Ojo Ojo, el tipo la puede perder aquí, eh La puede perder aquí No, chicos Creo que ya se la arrebatamos Sí, sí, sí Es que no puede hacer nada Este mazo de golem me parece muy extraño Un poquito inusual Pero no supo qué hacer En el momento en el que gasta un veneno No en un recolector Sino en un ataque En el momento en el que el tipo gasta el veneno De manera defensiva Y no de manera ofensiva Para quitarse de encima un recolector Es ahí donde yo gano mucha ventaja en elixir Y puedo aprovechar para tirarle el perro a la casa a la abuela Y todo, 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 todo Hicimos una familia completa Pero pues es lo que hay, chicos La jugamos muy bien Pero bueno, chicos Sacamos una muy buena victoria En contra de Gigante Noble Recuerden que estamos en gran desafío Así que vamos a ver hasta dónde llegamos Con esta gran combinación Segunda partida Segunda victoria Si les parece bien Vamos a buscar al tercer rival Venga, chicos Siguiente rival nos toca ahora en contra De este asiático Y comenzamos con Barril de Bárbaro Por el lateral derecho Ya tenemos a la mano El recolector de elixir Uy, 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 uy Perfecto, perfecto Aprovechamos el elixir Que acaba de gastar el tipo Uy, no, me lo puedo creer Qué bien Pero debe tener veneno O algo por el estilo Igual si gasta algo Ya se quedaría muy mal en elixir Porque chequen Gastó cinco Gastó cinco A ver, miren Voy a tirar acá la Fénix Me conviene un poquito más Y no sé si va a tirar algo Para la defensa Me parece a mí que no Me da dos rocasos Dos rocasos yo creo que los podemos aguantar Y vámonos con Golem de primera jugada Chicos, vámonos con Golem de primera jugada De una vez De una vez El timón puede tirar minero ahora si quiere Pero no creo que le salga muy rentable Entonces, ahí está Absorbemos el daño de esos duendecillos Vamos con este güey Y también vamos a tirar este güey Dragón eléctrico Ay, qué bien, chicos Qué bien Es que, a ver Se quedó sin la estructura defensiva Güey Se quedó sin la estructura defensiva Y el dragón eléctrico Te pega pese a todo, eh El dragón eléctrico Le pega pese a todo Ahora, por acá Creo que estamos atacando Perfectamente bien Ahí estamos Bien, 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 bien Nos podemos quitar esto Dime que sí Pégale, pégale Resetea, resetea, resetea Resetea, resetea Ahí está, chicos Vámonos Vámonos Tenga pa' que se entretenga Desgraciado Así se juega con Golem, chicos No importa que te estés enfrentando a un mazo meta Que, de hecho, este mazo es bastante fuerte en la actualidad El mazo de mortero con reina arquera Este, Valkyria y veneno Es bastante fuerte en el meta actual Sin embargo Si le juegas bien Si le juegas de forma correcta Con una de estas combinaciones Lo puedes reventar en un 2x3 Ahora por acá A ver No me va a hacer nada prácticamente Entonces nos vamos ahora por el lateral derecho Con el siguiente Golem Vamos a ver qué hace el tipo A ver si puede defender Que lo dudo bastante, eh Yo dudo mucho que pueda defender Si me viene con un Dueling Push O bueno, más bien con un ataque a torre cambiada Tenemos el Barbar Que responde perfectamente bien para los duendes Y listo, GG Entonces, vamos por acá Así Hacemos esto así Esto por acá Bien No, no, me No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano? No, ya te acabo de reventar Te acabo de meter Tremenda reventada, eh No, listo Ya no puedo hacer nada, chicos Ahí como que intentó, eh Intentó Yo no tenía Barbar Para la defensa Esperó a que me lo gastase Y ahí trata de Desesperadamente De tumbar la torre de la izquierda Pero le sale el tiro por la culata Así que me parece a mí Que esta va a ser partida De tres coronitas Igual no quiero que me tumbe la torre Quiero un perfecto No, ahí está No fue perfecto Pero Este Más bien no quería que me tumbara la torre Así que, chicos La tercera victoria del día de hoy Mazo chingón Mazo perrón Altamente destructivo De golem Y lo mejor de todo es que se juega con las patas Nada más plantas el recolector Sabes que tienes una pequeña ventaja en elixir Y te vas como puerca en tobogán Con toda la carne al asador Así de fácil Así de sencillo Así que, chicos Si les parece bien Vamos a jugar la cuarta partida del día de hoy Únicamente para cerrar con broche de oro Este videazo Así que, vamos a darle Venga, chicos Cuarto rival del día Nos toca ahora en contra De el crack 1, 2, 3, 4 Del clan Dracolords Perfecto Pues comenzamos con Barril de bárbaro Por el lateral derecho A ver qué es lo que nos trae el tipo Ojo, eh Ojo Curandera guerrera Curandera guerrera Esto huele A pesta Hiede A golem de elixir Pero No sé A ver No es una de las combinaciones Más usadas en la actualidad Así que puede Puede que no Puede que no Pero igual por cualquier cosa Por si sí o por si no Y Espérate, espérate, espérate Vamos a tratar de defender primero Sí, sí, sí Primero defendemos Primero defendemos No hay que venirnos muy arriba Se puede defender fácil Con el dragón eléctrico Esa es la realidad Se puede defender fácil Con el dragón eléctrico A estos desgraciados Justamente Porque le pegamos No, pero le pega a torre Ay, meh No le pegues a torre Boludo Mira, con recolector de elixir Te digo yo Que tengo una pequeña ventaja Con recolector de elixir Yo creo que tengo Una pequeñísima ventaja Ahora le voy a presionar Porque el tipo ha gastado Un mar de elixir Y así mismo también Me ha regalado un poquito Gracias a ese golem de elixir Excelente Ahí está Se ha gastado los bárbaros de lote Así que creo que Podríamos Podríamos Uy Es que a ver Lo único que tiene Es curandera guerrera Ahora Fénix Y dragón eléctrico Entonces vamos a probar suerte Vamos a probar fortuna Chicos Vámonos con todo Vámonos con todo Golem desde la parte de atrás En breve asistimos Con dragón eléctrico Que sería lo más importante Para tener a la mano El siguiente Si, 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 si Necesito una gota más de elixir Ojo 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 Que no nazca Que no nazca Vámonos Vámonos Me salió bastante bien Chicos Que bien Estamos jugando con este mazo De golem Es una maldita locura Es una locura De mazo En verdad Es una joya Es una joya Ahora entiendo Por qué se está jugando Tanto golem en la actualidad Y parece ser que se ha dado Por vencido Si, se entregó la vida Chicos Se entregó la vida Vamos Facilito Sencillito Y carismático Boludo Pues a ver Le vamos a hacer el último push Que muera Con honor Que muera Con placer No, digo con honor Que muera con honor Venga Ahí estamos Ahí estamos Y le vamos a decir Buena partida Porque no se portó tóxico Así que ahí lo tenemos Cracks Tres coronitas Impresionante Este mazo Es una maldita joya Es una Es que es una locura Es que chequen nada más Vamos 6-0 En el gran desafío Lo que nunca Porque la realidad Es que estos mazos Revientan mi mazo De golem Este Este mazo En concreto Y en particular Revienta muchísimo Mi mazo De gigante noble A ver Este yo no creo Que me pudiese haber ganado Pero el triple mosquetera Si tenía muchas probabilidades Porque Estos me empiezan a acumular Un chingo de porquería Y demás Pero aquí lo hicimos muy bien Es que la ventaja En el elixir Que te aporta Un recolector Es crucial Y es determinante En ciertos enfrentamientos Pero bueno No quiero ya mucho más chicos Aquí tienen el mazo Aquí tienen las partidas Ya con esto Tienen una guía básica Para sacarle El máximo provecho posible A esta gran combinación Si les gustó el video Y disfrutaron Los enfrentamientos Les pido de favor Que me regalen Un buen like Se suscriban al canal Y así mismo También que activen La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!